De 1981 y de estilo neocolonial, es el mercado más importante de la Serena. Soy Rodrigo Gendelman y los invito a conocer La Recoba. Es en este tradicional mercado serenense el lugar donde puedes encontrar el producto emblema de la ciudad de los campanarios, la papaya. Con restaurantes y patios donde los turistas pueden descansar y entretenerse, comprando recuerdos de su viaje a la Serena. Entre las ofertas, dulces de papayas compitadas, frutos en almíbar, manjar blanco con nueces o lúcuma, quesos de cabra, son solo algunas de las apetitosas tentaciones del mercado La Recoba. Una exquisita gastronomía, kilos de artesanía, todo tipo de comercio. En La Recoba hay de todo y no se olvide, La Serena es de todos. Gracias. 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 Gracias.